La guitarra, suena la guitarra, suena la guitarra, suena la guitarra, y el aire sabe el romero, paloma, sabe el romero, sabe el romero, sabe el romero, me trae el viento, que buena son, que buena son. Levanta, palomas, me trae el viento, bajo el ala, del sombrero, que huele a soñar mañana, guitarrica, canta conmigo, americana. Algunos piensan que el cuerpo, solito dejas unido, pero el buen cuerpo se escapa, solo cuando, no ha herido, que huele a son, guitarra a cantar. Quisiera ser el primero, dulce madera cantora, y escuchar tu sonido, anunciar el nuevo día, que suenen libres tus oles, y a cantar. La guitarra, cantar, 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 todos contigo. Estamos escuchando el coro de la UTN de Concepción del Uruguay, regalándonos esta canción, en esta tarde, en esta jornada, iniciando el mes de julio. Pero vamos a tomar contacto con su director, con Martín García, para conocer cómo se gestó esta iniciativa y cuántos integrantes la llevaron adelante. Buenas tardes Martín, Carolina Dumé te saluda. Buenas tardes, buenas tardes. La verdad que, en primer lugar, muy agradecidos por la difusión de este trabajo, este proyecto. Así que, un enorme agradecimiento a ustedes y a todo el personal del CALAR y la producción del programa. ¿Contámos? Sí, bueno, como tantas actividades, ¿no es cierto?, que en este contexto de aislamiento obligatorio se vieron muy postergadas, muy limitadas. Y bueno, este tipo de actividades, indudablemente, es cantar y cuando uno se junta para transmitir sus emociones, para, bueno, sabemos lo que sucede cuando no lo podemos hacer. Nos vinculamos a través de este proyecto de grabación de un video, nos sumamos a una actividad que han hecho muchos grupos y muchos músicos en el país. Pero, como decías vos, con la idea de dar un mensaje de esperanza, de que el canto nos ayude a encontrarnos, aunque sea a través de estos medios digitales, y, de alguna manera, también, contenernos desde lo grupal y compartirlos con todos en nuestro entorno, en nuestra sociedad. En este caso, aprovechando este marco de la extensión universitaria de la Facultad Regional de la UTN de Concepción del Uruguay, ¿no? Así que, bueno, simplemente surgió esta idea, esta canción, que está bueno destacar que el arreglo es un arreglo del Grupo de Bucar los Trovadores. Nosotros el año pasado habíamos hecho algunos arreglos de ellos en homenajear a un grupo folclórico que hizo historia en nuestra música popular argentina. Y, bueno, justo daba también que la letra, que el espíritu de la canción estaba bueno para poder compartirlas y, como decía anteriormente, dar este mensaje de esperanza cuando todo esto termine, ¿no? Y que el canto nos ayude a transitar este contexto. Martín, ¿cuántos integrantes tienen en el coro? El coro tiene 20 integrantes. Sí, si el coro tiene 20 integrantes, es un coro que tiene 30 años ya, más de 30 años en la ciudad, en todo lo que es el trabajo o la actividad coral de la ciudad, ¿no es cierto? Y, bueno, sí tiene 30, perdón, 20 integrantes y es abierto a la comunidad donde, bueno, canalizan todas sus emociones, sus expresiones a través de lo que es la maravillosa actividad que es el canto colectivo. Y participan de eventos en la ciudad cuando se los convoca, más allá de que ahora estamos en este tiempo de pandemia, pero llevan adelante este trabajo de extensión, digamos. Sí, sí, realmente el coro ha participado en conciertos de la ciudad, en el país, hemos tenido algunos viajes al exterior también. Bueno, toda esta actividad, por supuesto, y los conciertos, todo esto está de alguna manera muy limitado. Y, bueno, hay que aclarar que la gente cuando se vincula a estos proyectos, lo cierto, tiene una gran necesidad de expresarse a través de la música y de reunirse, de compartir, de crecer. Y, bueno, claramente que este trabajo y este proyecto ha sido un medio que impactó emocionalmente, por lo menos a todos los que trabajamos y los que hacemos este coro. Y la idea buena era también transmitirla y compartirla con nuestro entorno más cercano y también, como en este caso, agradecer a ustedes por la difusión allá en el otro lado de la provincia. Así que, en eso, muy contentos también. Muchas gracias. Quiero... Sí, gracias. Gracias por estas palabras, pero ¿cuál sería el mensaje para quienes participaron de esta iniciativa? Yo creo que el canto nos ayuda muchísimo, muchísimo a transitar esto. El solo hecho de transitar este contexto y este mensaje de esperanza, este mensaje de contenernos a través del canto y esperando que todo esto pase y que nos volvamos a juntar. Creo que es el deseo de toda la sociedad, de todos los sectores de la sociedad, de la humanidad entera. Y, bueno, nosotros pusimos nuestro granito con lo que sabemos hacer, con lo que decidimos hacer, que es cantar, y el canto colectivo, que, como te decía hoy, es muy importante. O sea, queremos llegar a que, como dice la canción, anunciame el nuevo día y líbranos de los desvelos, ¿no? Un poco este sentido, es decir, esto va a pasar, esto va a pasar y seguramente nos vas a encontrar, a todos nos vas a encontrar mucho en una situación mejor. Yo creo que esto va a pasar y que, bueno, en este caso, a través de la música que nos ayude a transitar este contexto. Yo, en este momento, bueno, personalmente estoy en Buenos Aires porque resido aquí y, bueno, la situación aquí está más complicada. Más complicada. ¿Estás en Capital Federal? En qué lugar de Buenos Aires. En Capital Federal, sí. ¿Con muchos casos? Estoy en el, sí, sí, estoy en el barrio de la Facultad de Medicina, en el barrio de la Facultad de Medicina, Corrientes, avenida, perdón, avenida Puredón y avenida Córdoba. Quedarse en casa, ¿no? Esa es un poco la impronta. Sí, sí. Y la impronta del video fue esa también, cada uno desde sus lugares se trabajó y se filmó y se, bueno. Bueno, acá quiero agradecer, quiero agradecer a dos personas porque todo lo que es la edición del sonido y la edición del video se hizo con dos personas de la Ciudad Paraná. La edición del sonido estuvo a cargo de músico de Paraná, músico de la Orquesta Simpónica de Entre Ríos, que es Pablo Arcova, con el cual estoy profundamente agradecido por el trabajo que hizo. Y también con Ariel Reyes, que fue el que hizo la edición del video, así que la verdad que muy agradecidos porque, bueno, de alguna manera este proyecto también tuvo su parte de origen en la Ciudad de Paraná.